Hola, ¿qué tal? Dice el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, eso fue el día 5 de mayo de este año, en una entrevista que dio a un medio, textualmente, refiriéndose a la operación Gedeón. Es muy claro que el régimen la tenía infiltrada y estaba esperando para masacrarlos. Mientras que más abajo, en esa misma entrevista, él niega su participación o de que por lo menos estuviera enterado de esa operación. Bien, señores, la operación Gedeón, yo ni sé qué decirle a ustedes. Eso fue una cuestión ahí, una refriega, un lío, una vaina ahí que se armó en donde hubo una gente que mataron, hubo una gente presa, entre ellos dos norteamericanos. A esta persona, aparte de que le ocuparon armas, entre otras cosas, lo agarraron en short de baño y también hasta con los documentos de identidad, con pasaporte, con la tarjeta de crédito, etc. Pues bien, yo lo que quería reflexionar en cuanto a la operación Gedeón, viendo la manera torpe, cómo se manejó esto. De esto yo saco algunas reflexiones. En primer lugar, señores, ¿ustedes creen que Juan Guaidó, en realidad, sea la persona indicada para encabezar un gobierno de transición en Venezuela? ¿Ustedes creen que Juan Guaidó sea la persona que esté capacitada para llevar un gobierno interino, por lo menos por un año, en lo que se eleje a un nuevo presidente? Señores, definitivamente no. Ya en el programa anterior, nosotros dijimos que los Estados Unidos nunca han contado con Juan Guaidó para encabezar un gobierno en Venezuela. Es lo que está ahí, es un aguántate ahí. ¿Por qué razón? Porque nosotros viendo esa entrevista que hizo Juan Guaidó, nos damos cuenta que este operativo que se montó, aparentemente él no tuvo nada enterado. Aparentemente esto fue un operativo que fue montado entre algunos guardias disgustados, exmilitares, uno que otro aventurero por ahí, aventurero, que parece que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a asaltar Venezuela, vamos a asaltar cosas. Y lógicamente el gobierno se enteró, infiltró a alguna gente y sucedió este desastre. Entonces, fijándonos en esto, de que Juan Guaidó evidentemente no estaba enterado, podemos deducir de que mucha gente, muchos seguidores de él, gente de la oposición ya no confían, no tienen fe, no reconocen, no le ven cualidad a Juan Guaidó para encabezar esto, encabezar un gobierno de transición. Lo otro es que Estados Unidos, como ya dijimos en el programa anterior, tampoco cuenta con él, eso es otra. Pero lo peor de todo esto es que viendo cómo fue ese operativo, en donde estaban estos tipos en pantaloncitos cortos, y viajando en lanchitas y cosas, y desembarcando hasta plena luz del día, y viendo el desastre en que eso quedó, ustedes creen también que esta gente está en capacidad de dirigir un gobierno, porque un operativo tal cual como lo describió el gobierno bolivariano, que sea para fines de desestabilización, es un tipo de operativo que se hace con tropas élites, es decir, se hace con unas tropas altamente entrenadas, que vienen, desembarcan con unos equipos muy sofisticados, preferiblemente en horas de la noche, con unos trajes que parecen extraterrestres, pero no esta vaina, y usualmente desembarcan hasta en helicópteros, por ejemplo Estados Unidos cuando hace Israel, la Rusia de Miguel Vladimir Putin, y los chinos, y los franceses, cuando van a hacer ese tipo de operativos, lo hacen hasta en aviones indetectables a radar, o en helicópteros indetectables a radar, como hicieron con Osama Bin Laden, pero no de que con unos carajos a la vela, y que evidentemente son unos aventureros, que parece ser que en medio de los tragos, dijeron vamos a derrocar al presidente Maduro, y entonces vinieron, mira yo tengo un barquito, yo tengo tres pistolas, aquí está fulano que participó en la guerra tal, y entonces ellos se embarcaron ahí, y hasta se trajeron su tarjeta de crédito, para hacer un poco de turismo, en Venezuela también, miren, entonces si con estos gallos, si así es que la oposición, pretende gobernar Venezuela, un país que amerita de atención urgente, para tomar medidas, para recuperar la economía de ese país, ya sea con el presidente Maduro, con quien sea, yo al presidente Maduro lo exonero, porque bueno, ya ustedes saben la situación que se encuentra, pero de todas maneras, con Maduro o sin Maduro, es un país que hay que tomar una serie de medidas, para rescatar la economía de ese país, las infraestructuras, etcétera, entonces imagínate tú, si así como manejaron la operación Gedeon, es que pretenden esta gente de que manejar el país, bueno señores, a Dios que nos coja confesado, a Dios que nos coja confesado, de esa forma tan, tan disparatosa, y tan improvisada, ahí apareció de que una compañía, que porque sucede que Estados Unidos, también se maneja con unos mercenarios, a través de lo que ellos le llaman contratistas, ellos mismos dijeron que sí, que ellos estaban participando en eso, yo supongo que esa compañía de mercenarios, de contratistas, parece ser que están pasando por una situación, tan difícil, son tan incompetentes, que Estados Unidos y algunos países, dejaron de contratarlos, y están en una situación tan difícil, que ahora se pretan, a este tipo de payasadas, a esto, a esto es lo que yo le llamo, la bahía de Cochino número 2, parte atrás, pero mal montada, bueno señores, esas son las cosas de Venezuela, esta operación Gedeon, no fue más que, una segunda parte mal montada, de bahía de Cochino, es como dice un dicho, que las segundas partes, nunca fueron buenas, y que las segundas partes, muchas veces se repiten, como tragedia, o como comedia, en este caso, una comedia, bien amigos, si este programa le gustó, por favor compartir, darle click, y suscribirse, a este su canal, y ya, en cuanto a asesoría política, negocio, inversiones, bienes raíces, todavía no pueden contactar, a los enlaces que están ahí abajo, muchísimas gracias, gracias. Gracias.